y quiero este empezar diciendo de que gracias a Enrique Alonso Alcocero estoy metido en la política de guía Enrique Alonso Alcocero era muy amigo de su infancia y un día circunstancialmente él va al partido revolucionario institucional en el comité municipal a buscar hablar con el presidente del comité que era Juanito Buenfil y entonces yo estaba ya haciendo mis fininos yo no había estado nunca en política, no sabía nada de política, entonces cuando él me ve siento un alivio al ver a una persona amiga y aliada, ¿no? y entonces él me invita a ser su coordinador de su campaña así de volada para presidente municipal y yo con toda la honestidad le digo Enrique te debo ser sincero yo nunca he sido coordinador de campañas y se quedó así pues yo nunca he sido candidato vamos a hacer una fórmula muy buena interesante, ¿no? ¿no? ¿por qué no? ¿no? 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 Gracias por ver el video.